Con diversos estímulos fiscales como el 20% de descuento en el impuesto peredial y en el impuesto sobre bienes inmuebles, el 15% de rebaja en servicios de residuos sólidos, el 50% de nomenclatura de número oficial, cédulas catastrales y croquis, el Ayuntamiento de Isla Mujeres brinda apoyo al sector empresarial y a la ciudadanía durante la situación sanitaria del COVID-19. Wilfredo Ábalos Cortés, director de ingresos, destacó que la finalidad de realizar descuentos municipales es coadyuvar con los empresarios a isleños para que se regularicen con algún trámite gubernamental, con importantes rebajas y de esta manera poner un granito de arena a la situación económica y sanitaria por la que pasan varios países del mundo. El gobierno municipal se encuentra trabajando en ayudar a la ciudadanía a que pronto se restablezca de la contingencia y se suma en apoyo a los contribuyentes con un amplio paquete de estímulos fiscales ante el panorama actual ocasionado por la pandemia del coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!